Pues perdieron las Águilas de la América, el partido de ida de la semifinal del fútbol mexicano contra el Toluca, Hércules. 2 a 1, ya vi las acciones más importantes. No, no estoy triste. Me da gusto que haya perdido el invicto de 14 partidos. Así ya se acabó el tema del invicto y es una presión menos para el americanismo. Pero ¿por qué no le preguntamos a nuestro buen amigo Mr. Chip, que ha sido, tú sabes, muy expreso en su oposición a las liguillas? A ver qué nos dice sobre las posibilidades de remontar para el AME. ¿Qué tal, Mauricio Hércules? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en la misma de siempre. El superlíder pasando apuros en la liguilla. Si ya es raro ver a un superlíder siendo campeón, más aún lo es teniendo que ser campeón y a través de varias remontadas durante el proceso. Eso sí que ya es una cosa totalmente extraordinaria y eso es lo que tiene ahora que conseguir el América para ser campeón. El remontar al menos una vez. Hubo un tiempo, años 2013, años 2014, donde este tipo de situaciones eran muy familiares para el América. Además, la solía resolver con éxito en el clausura 2013, sin ir más lejos, en la gran final contra Cruz Azul. Acordaros de la remontada para luego terminar ganando el título en la tanda de penaltis. O en el torneo siguiente, en la apertura 2013, hubo una remontada contra Toluca del América. Aunque luego en la final hubo otro intento de remontada en esta ocasión contra León que no fue exitoso. Pero luego en la apertura 2014, un añito después, remontada contra Pumas y remontada contra Tigres en la final. Es decir, estas situaciones el América las tenía muy a menudo y además las resolvía bien. Sin embargo, a partir de ahí todo cambió. Y desde entonces el América ha intentado realizar 10 remontadas en Liguilla. Y solo ha tenido éxito en dos. Y además ambas fueron en el mismo torneo. En la apertura 2019, en primera ronda, remontó contra Tigres. Además, una remontada complicada porque la tuvo que hacer fuera de casa, ya que el partido de ida lo perdió en casa. Y luego remontó en la siguiente ronda contra Morelia. El tercer intento de remontada en la final, este ya no fue bien contra Monterrey. Pero realmente esas son las dos únicas remontadas que ha tenido el América en los últimos 10 intentos. A partir de ahí, por ejemplo, estuvo el intento contra Chivas en el Guardianes 2020. No hubo manera de darle la vuelta a aquel marcador. O más recientemente en el clausura 2021 contra Pachuca. Otro intento que se quedó en el limbo. Y atrás, más atrás quedan los intentos contra León en el clausura 2019. O contra Santos en el clausura 2018. Contra Tigres en la apertura 2017. Contra Pumas en la apertura 2015. Contra Pachuca de nuevo en el clausura 2015. Es decir, ahí cambió algo. A partir del año 2014 cambió algo. Y el América le está costando más darle la vuelta a este tipo de situaciones complicadas que se le han dado bastante a menudo recientemente. Pues no le da muchas opciones, Mr. Chip. Pero ahí te va por qué me gusta que haya perdido el América el partido de ida. Porque va a permitir el regreso y el retorno del Ame Fénix para levantarse de sus cenizas y llegar hasta la gran final del fútbol mexicano. Yo lo veo posible. Tú, Hércules Gómez. Espérate. Say what. Espérate. Tranquilo, tranquilo. Porque estas águilas los dejaron con vida. Estas águilas que en los últimos ocho juegos de liga y la liguía de local solamente han empatado dos. Los demás son victorias. 25 goles a favor, 7 en contra. Han dominado en el Azteca. Mucho por jugar. Mucho por jugar. Yo también. Y creo que esa es la parte importante de todo esto. Hay un momento del partido en el que Toluca incluso le anulan el tercer gol de Camilo Zambezo. Muy apretada, pero anulado correctamente al final del día. Pero yo también creo que el América hay un momento, sobre todo hacia el final, que pudo incluso haberlo empatado. Yo creo que el América avanza a la gran final. ¿Tu pronóstico es cuál? También creo que avanza a la final. Eso, eso. Muy bien. Ahí estamos. Nosotros ponemos a las águilas de la América en la final del fútbol mexicano. No, estaremos el lunes para ver cómo nos fue. Dijo Karim Benzema que con el Balón de Oro terminó por cumplir los tres grandes deseos que tenía como futbolista. Ese era el único que le faltaba. Y se ha consolidado ya en esta etapa de su carrera como el mejor jugador del mundo, por lo menos, de la última temporada futbolística. Y yo creo que no había duda, ¿no, Hércules? Que él era el gran merecedor, como lo platicamos en algún momento también. Bien, fácil. Ahora, vamos a preguntar a nuestro amigo Mr. Chip. Si ganara el Balón de Oro para lo que viene, pues tiene que ser algo bueno, ¿no, Mr. Chip? ¿Cómo estás? Está Benzema ahora celebrando su Balón de Oro. Ese premio con el que tanto soñó desde que era un crío y lo veía ganar a Platini o lo veía ganar a Zidane, que es el último francés que lo había ganado hasta la fecha. Pero lo que Benzema no sabe, o a lo mejor sí, ya se habrá enterado obviamente, porque las redes sociales corren como la pólvora las noticias, es que hay una maldición que persigue al ganador del Balón de Oro. Y es que es muy curioso, pero el poseedor de este premio jamás ha ganado la Copa del Mundo. Y mira que lo han tenido jugadores extraordinarios y algunos han estado muy cerca de conseguirlo. También es verdad que otros con el Balón de Oro en un Mundial tuvieron situaciones extremas y críticas. Si empezamos con el repaso, el primer jugador con un Balón de Oro en año de Mundial fue Alfredo Di Stéfano, en el año 1958 con la selección española, no participó en ese Mundial España. Luego fue Omar Sibori con Italia en el 62, cayó en la fase de grupos. Después Eusebio con Portugal en el 66, eliminado en semifinales por Inglaterra. A continuación, dos que llegaron hasta la final, pero la perdieron. Gianni Rivera en el año 70 y Johan Cruyff en el año 74. Alan Simonsen fue Balón de Oro en el año 77, fue al Mundial del 78, o mejor dicho, no fue al Mundial del 78 en Argentina y por tanto no lo pudo ganar. Rummenigge como Balón de Oro llegó al Mundial 82 y allí llegó a la final, la perdió contra Italia. Michel Platini en el año 86 llegó hasta las semifinales. Van Basten en el año 90 se quedó en octavos. Otros dos seguidos que llegaron a la final y la perdieron, en circunstancias además complicadas. Roberto Bayo en el año 94 fallando el penalti decisivo en la final. Y Ronaldo Nazario en el año 98 con aquella crisis de ansiedad. Bueno, no sabemos muy bien lo que le pasó justo antes de la final contra Francia. Y luego ya más recientemente, Michael Owen, Balón de Oro en el Mundial del año 2002, en el que se quedó en cuartos con Inglaterra. Ronaldinho llegó como Balón de Oro a 2006, también cayó en cuartos. Lionel Messi llegó como Balón de Oro al Mundial de Sudáfrica y también cayó en cuartos. Y en los dos más recientes ha sido Cristiano Ronaldo, el que ha llegado como Balón de Oro tanto a Brasil 2014 como a Rusia 2018. En Brasil 2014 cayó en la fase de grupos y en Rusia 2018 fue eliminado en octavos de final. Así que este es un poco el futuro que le espera a la selección francesa si es que convoca a Benzema. Bueno, ahí lo tienes Hércules. Dice Alexis que la maldición va a impedir que Karim Benzema gane la Copa del Mundo con Francia. ¿Qué dices tú? No solamente la maldición del Balón de Oro, ¿qué tal la maldición del campeón del mundo que nunca ha repetido? Normalmente salen que antes de fase de grupos la tienen muy en contra Karim Benzema. Sí. Y yo creo que también sin Engolo Kanté Francia va a perder muchísimo. Nos decía Juan Carlos Osorio en Ahora o Nunca el jueves que estuvo con nosotros en el programa que para él él era la pieza clave que movía a la Francia campeona del mundo. Yo de hecho no tengo a Francia como mi candidato número uno a ganar el Mundial. Ahora, de ahí a lo que viene el próximo año. Ya viste cómo arrancaron otros jugadores como Erling Haaland, como el propio Robert Lewandowski. ¿Tú ves a Karim Benzema ganando otro Balón de Oro en la temporada 22-23? Todo depende del Mundial y luego de la Champions League y todo será posible. Especialmente cuando juegas con el Real Madrid, la estrella de Real Madrid. Lo veo más probable para Karim que alguien como Robert Lewandowski. Está eso de ganar el Balón de Oro a los 34 años. Imagínate ganar a los 34 o a los 35. Primera vez, por cierto, en el Balón de Oro que tanto Messi y Cristiano se quedan fuera del top 10 en la última década. Síganos en todas las redes sociales de Ahora o Nunca. Y a tele regresamos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!